Muy bien, señoras. Y solo quiero decir, señoras. Soy Noudekazan, vuestro servidor. Así que, en primer lugar, quiero darles las gracias. Sabes, el mercadeo en red empezó en 1932 o 1934, y empezó con las señoras, justo después de la Gran Depresión. Porque ustedes tienen muchos dones. Sí, soy muy sexista, y yo no soy sexista. Ni siquiera sé lo que eso significa. Pero algunas personas lo dicen porque abro puertas o enseño a mis hijas que ese tipo debe abrirles las puertas. Así que, ¿estoy empezando a emocionarme? El mercadeo multinivel comenzó con señoras, porque las mujeres tienen una forma de estirar su dólar mientras los hombres de EU salen ahí fuera, cazan y recolectan y hacen cosas estúpidas. Que lo hacemos, y recuerda, las chicas mandan los chicos babean, porque tengo tres hijas y dos hijos, así que en cierto modo. Una vez dicho esto, sigo. En los últimos días, mis queridas guerreras, leonas de Lifewood, me he dado cuenta que están saliendo un montón de vídeos increíbles, desde distintos enfoques, gente de negocios que poseen propiedades y cambian casas y tienen alquileres y RBIBS y todo eso, hablando de la parte empresarial, de cómo la verdad es la afiliación a un club, todo es cuestión de tiempo, etc, etc. Tienes maestros de escuela por ahí que simplemente aman compartir apasionadamente la oportunidad, y en unos pocos meses ya están con un ingreso de 6 cifras y apasionadamente haciendo vídeos, ahí tienes eso. Otra señora que hizo un increíble vídeo diciendo que los propietarios de Lifewood están a la altura de lo nuevo. O algo por el estilo. Creo que deberíamos crear un clip de YouTube de 15 minutos y tener una sección de 5 como de clips 3 a 5 minutos o algo así. Las leonas de Lifewood porque hay una persona en las redes sociales, si investigas sobre sectas MLM en YouTube, hay un par de señoras que están diciendo lo que todos ustedes están diciendo, de estar hartos de las empresas de venta de personas. Estos productos están hechos con los mejores ingredientes que el dinero puede comprar por 100 dólares y en la página siguiente de su web hablan de que paran el 80%. Es decir, harto de que la gente venga con paquetes de diamantes para que los de arriba ganen dinero y luego encima, apoyar a los diamón para que puedan empezar más cerca de la meta. También se ven obligados a unos 200 dólar al mes de propiedad, como Trische, lo ha dicho perfectamente. Imagina que trabajas en un concesionario de coches, vendes 3 coches y te dicen, hey, para cobrar tu comisión sobre la venta de los 3 coches tienes que comprarte un coche para ti. Ustedes, señoras, tienen una forma estupenda de comunicar y lo estáis haciendo. Los últimos 3 o 4 vídeos que he visto de estos leonas de Lifewood están sacudiendo la industria y quiero daros las gracias. Y deberíais hacer más. Deberíamos crear como un episodio de 20 a 30 minutos, de clips de señoras, porque como he dicho, tú empezaste el mercadeo en redes. Y probablemente los hombres lo rompimos. Introdujimos la codicia en él. De repente pasó de fabricar un producto para bendecir a alguien y ganar un poco de dinero aparte, a unas décadas más tarde, convertirse en, ¿qué compensación podemos escribir para despertar el apetito de los que más ingresos obtienen, para que vengan a nuestra empresa en lugar de a la otra? A costa de que una madre soltera compre basura por 100 dólares y sea avergonzada si fracasa y renuncia, ¿es la única manera? Nadie puede transmitir ese punto como tú. Señoras, nadie puede compartir la oportunidad de la forma en que ustedes lo entienden. El poder de pertenecer a un club, todo es un club. Mi coche, voy al lugar de lavado, pongo mi teléfono, pago 30 dólares al mes. Hoy me lavan el coche a 10 dólares. Es decir, todo es club, todo es valor. Todo es afiliación. El mercadeo en red se quedó atrás. Y gracias a Leonas como todas vosotras, se está arreglando porque ha llegado el momento de hacer que el mercadeo en red vuelva a ser justo, honesto y divertido, al tiempo que se recuperan los verdaderos ingresos residuales. Os quiero, chicas. Y gracias. Y gracias. Gracias.